¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Vale, tenemos aquí la comuna Que la comuna ¿La comuna? ¿O la colmena? Yo no sé ya La comuna, vale De la comuna me encantaría conseguir un perrito Pero es muy, muy, muy Difícil Y luego, esto no Ay, perdón Lo que yo quiero de aquí Ay, no está Bueno, pues ya no, ya no me interesa la comuna Vamos a irnos Aquí a ver ¿Cuáles son los que tenemos? Porque la última vez que estuve Me quedé con una cuenta pendiente A ver, ¿qué es lo que al final me dijeron? No me acuerdo si era la comuna O qué era Pero yo hice un vídeo para YouTube Uno de los últimos Y me dijeron Si quieres subir tienes que pagar Vale Tienes como una especie de mini pase Para conseguir Estas cosillas, vale A lo mejor Conseguir pues Es que no me acuerdo La mochila O la apariencia Y tú dices ¿Cuánto necesito matar? Para conseguir esos puntos Pues Aunque le dedicaras todo el tiempo Porque no puedes Porque al final Te ponen una restricción ¿No? Que es lo que dice Ainda En el fondo de ellos Te dice Mira, pues esto dura tantos días Y tú solo puedes matar esto Tantos días Si quieres más Tienes que pagar No lo sé No lo he mirado Pero seguro que por aquí Habrá algo Para el tema de la experiencia Tica Vale Entiendo que el rollo De la comuna Era Venir aquí Y enfrentarte a esta gente Vale Llegué a difícil No lo pasé Obvio Y como para llegar a pesadilla ¿Qué pasa? Que esto te da La mierda esta Que no lo ven Vale Esto de aquí Y también te da puntos De experiencia Está muy bien El perro Pero el perro son mil Mil Y tienes que hacerte El de pesadilla Encima Y encima es eso Que es que Yo lo estuve mirando Y creo que para hacer esto A lo mejor yo me hago El No sé Me lo voy a inventar Me va a hacer el difícil Y luego tienes que esperar Para hacerte el otro Y me he conseguido 140 Si quiero llegar a mil ¿Cuántas veces Me tengo que pasar Para llegar? Vale He pensado Como también me vale Para conseguir puntos Porque yo he dicho Me voy a poner con el pase A tope Y he visto un vídeo De Gessa Que está haciendo Muchos vídeos en TikTok Y me están gustando bastante Cómo hacía el fácil Porque he de decir Que yo me enfrenté A el fácil O sea El ritual de unidad En difícil Que lo que no entiendo De este juego Vale Es que te pongan A eso que es Muchos animales No sé qué animal Es el que tienes que proteger No tengo ni idea Una cabra No sé No sé A un ciervo Vale Me lo pusieron en difícil En difícil Ritual de unidad Me vino el caimán Y me dices Dios mío ¿Yo qué hago aquí Con el caimán? Y me mató Vale Entonces ya ahí Pues pasé Y que tú me digas A mí ¿Qué diferencia hay De hacer esto En fácil En difícil Tal vez Que tienen más vida? Es mi duda O sea Lo que yo quiero saber es Entonces ese tipo verde ¿Me lo vas a poner en fácil? ¿Va a ser fácil? No lo sé Vamos a intentarlo A lo mejor no tengo lo adecuado Pero bueno ¿Qué llevo encima? Para saber si muero Si muero puedo volver aquí Ah vale Gracias Pues venga Vamos a intentarlo Vamos a hacer el fácil ¿Por intentarlo? No perdemos nada Ahora creo que viene Un oso No Un jabalí Vale Hay que ir a buscarlo Porque aquí va a venir Van a venir los osos Que me matas El puto ciervo Puto arrasado Y aquí viene el caimán ¿No? No Ahora lo vamos otra vez El caimán Toma ya Lo hemos hecho Vale Pues No voy a comprar nada Vale Pero ¿Cuántos días es esto? Lo que no me gusta Es que al parecer Se resetea Entonces Son tres días Bueno En tres días Me puedo hacer este ¿Cuántas veces gente? Me lo puedo hacer Ah no Se actualiza en 23 horas No joda Vale Yo creo que lo puedo hacer A lo mejor Bastantes veces Y consigo bastantes puntitos Alguien salió este Tienes que matar al líder O sea Tengo que matar a este hombre Hay más zombies Entiendo No sé Miraremos cómo es Yo es que El otro ya sabía cómo era ¿No? Porque ya lo había visto Pero venga Da igual Le damos Pero hay esta aberración Ay, ay, ay ¡Socorro! Ay Dios Que muero No, si no muero por una cosa Muero por otra No está claro Caballero Caballero Ah 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 Que sí Ya lo sé Me estoy comiendo todo esto Su abuela Que ya lo sé Pero es que no sé Lo que estoy haciendo No sé nada Porque digo Ya lo sé No, no lo sé Voy a morir Joder Pero ¿por qué le das al otro? Hilly No, no, no estoy Pero que no le das al otro Vale, nada He muerto Ya Nada, nada He muerto, he muerto He muerto Ahí tirada Nos ponemos esto Nos ponemos esto Nos ponemos todo Sí Nos ponemos todo Es una forma de hablar Venga Vamos a darle otra vez Al Al este Ah, te imaginas ¿Le damos o no le damos? Ay, puta Joder Tío Antes no me hiciste eso No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Batas cabrón? Hostia Aquí me revista el cabrón Aquí me matan al ciervo Ahora viene el caimán Y su abuela Ay, ay, ay Uff No hacemos nada con eso Pero Algo es algo Ay, 120 No, es que de aquí no me interesa nada Pongo mucho la comida Fíjense Pero Pasa ni de broma Ni tan mal Ni tan mal Exacto Según tú, claro Vale, fíjate Hacemos esa Y ya subimos Este Y conseguimos el nivel 8 Ni tan mal Es que si tuviéramos esto Solamente lo haríamos más fácil Lo más rápido Pero bueno Venga ¡Rodolfo! Hay que darle como la espalda A este señor Para que Hola Sí Aunque oye Vale, ya tengo el truco ya pillado Hay que darle la espalda al jabalín Para que no se pase Y ahí viene el caimán Y el lobo Y ya está Al lobo No lo cargamos de 1 Y el caimán De 4 Bueno, 5 Y para ti y para mí Toma ya Perfecto Y ya está Yo creo que ya No nos deja más ¿No? Que harías Tenía razón El señor Cosmos ¿Eh? Había que probar Había que probar 3 veces 3 veces Acuérdense ¿Vale? 3 veces Y ya no te deja más Bye Mr. Cosmos Vale Pues ni tan mal Qué fuerte De verdad Me ha encantado Me ha encantado O sea, yo puedo decir Puedo decir Que este directo ha salido Redondísimo O sea, pero Vamos Increíble O sea Como hemos hecho la comuna O sea Yo diría que de la comuna Hemos sacado algo Pues que ha estado guay Que es conocer Cómo hacer El oso Vale, el oso Y todo el restante De animalitos Y salvar a Wally ¿Vale? Al cierpito blanco Yo creo que ha estado Bastante bien Y el truquillo Si es que te salen fácil Pues yo creo que Ni tan mal Y Y que yo creo que el pase Al final Lo vamos a pillar Lo vamos a pillar Porque el asentamiento Yo creo que Nos da bastantes cosas Y luego aparte El pase Si intentamos Con la comuna Y tal Conseguir todos esos puntos De experiencia Creo que llegamos fácil A conseguir Los dos huskies Bueno, nosotros no Los cuatro Cuatro huskies O sea Nada mal Y que les quiero mucho De verdad Chao Suscríbete 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 Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete 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 Suscríbete